Bueno, estamos con Carlos y Miriam, acompañándonos por la más hípica en una carrera de cabellos de prevención. Para ser también emocionante. Sí, bueno, pero no sé si está en existencia, ¿no? Con fin de la gran humana Diosa, el caballo, el caballo, o sea, con problemas del mismo. Nosotros estamos en la vida hípica, los caradores y caradores y cargadores de los otros caballos, y nosotros mismos empezamos a hacer el mismo servicio. El caballo llegó finalmente bien, la conciente de bonita de Diosa, y con tantísimos truces para hacer. ¿Qué pasa que tuvo que durar para descargar? Estuvo muy duras, tardar el día miércoles, que el caballo se fue muy bien. Después, con todo, a mejorar, incluso mucho de su parte. Y, efectivamente, el caballo llegó en total. En los premios, y por uno que conoce lo que es, en los premios, en los comentarios de todos los periodistas, justamente era que los caballos peruanos siempre llegan en muy buenas formas, a cualquier lugar que puedan correr. A las pistas se les hace mucho más livianas, mucho más fácil, y eso también les ayuda un montón, más allá de la calidad de cada uno. Entonces, es verdad, la pista de la pista de la carrera era, pero yo creo que ahora es una de las más pesadas, como si no, miro Cristina, que es Uruguay, que trabaja en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Hemos hecho una modificación militar en la pista de la carrera, y ahora estamos preparados para la misma mezcla de arcilla, y el caballo liberal corrió la pista pesada, y también en la pista nueva, que es una pista muy más livianas. Y ya la conocía, y ya ha hecho muy buena carácter, pero es verdad, porque tenía esa historia, la pista de la carrera de Monterrey, pero ya no la tienen más, y se han invitado todos los propietarios de caballeros de carrera de la 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 carrera, porque la pista ya es igual a la de Marollas, a la de Palermo, a la de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Vamos a ver si lo dejábamos, habría que ver toda una serie de cosas, pero en el momento todo lo tenemos que ver, todavía muy claro. Y ahora nos encontramos aquí con Marcelo Durán, periodista del ESP. ¿Puedo decirle un poco cómo nos dice la carrera? Mirá, la verdad que la carrera fue de acuerdo a la expectativa, una gran carrera, seguimos con la asignatura perú entre los argentinos y después de ganar un latino, con esto Perú ha demostrado muchísimas cosas. Primero, que ganaron con un caballo criado en Perú, que no es cosa fácil. Segundo, que les encanta viajar, que lo hacen muy bien y que realmente si querés ganar latino tenés que moverte, muéverse los propietarios, muéverse los preparadores, moverte una estructura que no es fácil, pero que se está aceitando año tras año y que nos permite tener expectativas con respecto al futuro, con esto de viajar los mejores caballos, que la gente viaje, vos viste hoy, parecía la embajada peruana. Había 10.000 tipos, era una cosa increíble. Pero bueno, lo más concluyente creo que es la fiesta. La hermandad clara, la convivencia de primera, compartiendo uruguayo con argentinos, chileno con peruano, brasileños había pocos, pero bueno, tampoco había grandes expectativas. Pero en definitiva, entre los profesionales, entre los periodistas y entre el público, creo que un ambiente de paz social, realmente que es para aplaudir. Marce, me decías que los argentinos se sienten con el día de la vida de la ciudad. Pero por ahí no destacás que haya sido evidente la carrera de un gol, porque es un caballo millero. ¿Qué opinás sobre eso? Tremenda carrera, tremenda carrera. El caballo estaba muy bien. El jueves por la noche tuvimos oportunidad de ir a comer un cordelito del escudo, que aparte el caballo estaba espectacular. Y Don Warwick estaba dormido, parado, con la lengua afuera, con dos ventiladores, la noche calda. Estaba muy bien. La gente del escudo, todo el personal, estaban muy conformes con cómo llegaba. Y claramente, como vos decís, el caballo es millero. Es tan guapo y tan nábil el entrenador, que lo ha llevado a 2.000 metros y con óptimo rendimiento. Ya a 2.100, esos 100, viste, como la chirola que te falta para el peso, claro. No llegaba nunca al disco. Y de cansado se echó un poquito para adentro, ahí pasó a liberal de largo y le ganó medio pescuezo. Fue valiente también lo de Kat May. Fue un poquito decepcionante, si querés, lo de Vivo Loporteño, pero en función de los comentarios que había en la semana, que el caballo no estaba, no llegaba, que se yo, que había tenido unas cositas, fue un valiente cuarto puesto. Pero el desarrollo fue muy limpio. Vos fijate que no hubo ningún roce, sin quejas. La verdad, no hubo quejas, la pasamos realmente bien. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a ti, que estén bien y que terminen en Buenos Aires. Un abrazo a todos. Nosotros continuamos con más cifra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!